Adelante, esto estaba ahí, el más grande A la Mío Rolón y a Zacarías, esta canción que suena Obase, obase, zapamamo y menesina y boli, vengo por caramelo Se llevo acá a mí, para ir con el cerejo Eja, ana, yuye, da que coaja y cozaño Y pino, mande, bote, barregame y guisa, pupe Reco, vive, se hay, co, bate, sa, upe, amo, viejo Mere, yu, wei, wei, bo, amo, y saca, can, esta, ve Aco, intene, pone, el mes, que se daña, cal, e, go A mi amigo Roque, mi señora, un saludo Stratulio Ahora que hay golares, yo mitad ya, are, teman y a, ve, ave E, y, a, 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 y A, y, 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 a, y Te saca un con la cereña y hay botanita de lluvia Yo en Maracamí, en Hacemaynú, en Hacemaynú Oinkobáñemí, te quebú y te hagan a mozar a mí Epa, epo, a ella, pues, el candelé, coja, mi nariz, ve o pena No es de cobi, a ni se quebranta acá, ella, cobe, tamé, se camabona No se lo vi, mi salta, cereza, ve, y mamona, pues, vale, ma, eba, ya Yo, cuando se ve, a mano, muy ve, y no se poste, va, un minere, ve Agua que corre y me jabe, de beño, te apura que ibo Preje en tu cangua, cané, boraza, intero, ga yuca Ay, botan, tere, lo guía, vete, casero, corriba Evo tipón de la fe, va, que hay, te va, que tu mar Tere, quente, quene, quede, se mora, y que un peo que no iba Mantere, y se en el coiba, lo que se hace, se ve, se ve Oye, ye, iban, ema, ee, guía, con él, te voy, va Vete, vete, y bo, y mi, va, ya, sura, y que un peo Tere, quente, y co, mi caiza, esa, yo, mi, co, voy a pere Ani, pe, y co, mi, cara, ese, je, oye, ya, je O, mi, sa, go, no, vale, y se, re, go, vena, y pungo, y se, ne Sere, pente, y capturo, anina, ka, pe, ya, je Me, po, mi, po, mi, po, si, va, se, ne, be, go, ama, ere Y, sa, se, ga, e, ga, gu, ere, a, ik, o, se, ka, se, ne, o, mi Poy, a, e, go, no, vale, y, o, ye, i, ti, po, si, ne, te Sere, pente, y capturo, anina, ka, pe, ya, je E, ga, 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 ga Se caen de la ecuja a mí, hay acuja a tesarte, a penas ya se le meten, a lloramos para salir. Pa' y ca' tu moite a que hay un enamor o jesas, e para nacer con sol amas, que se sabe hay de mí. E ta' y te va a sufrir o jesas, vive acá, virgencita idolatrada, mujerecita guaraní. Amor eterno, tú me juraste, cariño eterno, yo te juré, pobárdamente me traicionaste y yo sincero tanto te amé. Tú te vendiste como la esclava por el dinero que te ofreció, y te casaste interesado con el hombre que te adoró. Era mentira tomar primero, era mentira tu adoración, mira que llevas dentro del pecho la mil monedas de tu traición. Ope, seré, ya, gara, agua, pui, ba, nacer, nacer, ope, ope, tabio, pene, aigüe, seré, xare, que hoy hay de mí. Cuando coce el corazón, ope, ángel, no vais a neñe, le lloramos, seré, doy, y allí también por ahí. Ope, seré, ya, gara, cuépe, ángel, sabandere, que, ope, aigado, e inia, que, aquí, ande, guí, ba, leyú. Serás, se te hanuntú, ángel, no a malona, ángel, pues siempre, yeñida, pene, pená, y seré, que. Como huevo la tristeza de mi dolor y doce, Ay, coba casi desecho, por causa de un amor. Fallero de la tensión, tan solo por el momento, de mi delirata se empujó, que nunca me cangoá, pa' decir de pa' yeñá, se angallará, juez. Pues acaporada, ahí la, 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 la. ¡Fuerza, roque! A pensar ser a penares, vamos a dos pa' ya pita, el destino amante que í, da canse a tareaí, Beigo, se que viera ahí, digo que a cereza, Beigo, se moca xaca, o peita, pareí. Beigo, se moca xaca, o peita, pareí. Tabo y abeigüireí, co ama e a yabota, Se corazón sorota, agua fino a kirini, Por en que se sienta vivo, oíte, y voy, da, ebota, 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 ebota. Yarecopano presente, entero, ba, eoyecuba, Anaypa, kape, ohuma, la copia xa, opa, De isa coñañe, cambia, todos los seres viviente, La yoy cuba firmemente, y po' vende, no aca, Po' abasea y cua, andaca, e y po' referencia, Si no la mala experiencia, se ve coisa de saucá, Pa' llores aña en aña, de to' de menos te da, Llegó la herida a mi alma, se podan a la vista. Suena, la popular, guacita estaba ahí, es vivo, ahí vamos. Llegó la herida a mi alma, se podan a la vista. Llegó la herida a mi alma, se podan a la vista. Yarecopano presente, entero, ba, eibba, eibba, Ko' e, ko' ere, ay te vino. Pues ere, sa timere, mombe, ureba, e seite, Pa' de mer, becua, andaca, e nero, Pe, tu pan seca, a cupe. Música Pagma, o que un bebé, becua, a cupe, bebe, tereta, bebe. Pumere a cete, ay, me de que hui, Pore en poque, y sepe a yo, pué. Si no te vas a ver, pete y con él Se me fue y pensó, pase a pase, no canse Pero a mí me voy a ir, pero aquí antes se ve Con seré, también va, iba, iba, con él, con él Ay, te duro Hoy sé que es a ti, me remonte, un repas Ese y te pareme, que fue el agua que te lo No pase acá a tu fe Para Ricardo Añasco, para Roque Franco Sus amigos de Kauai ¡Suscríbete al canal! 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 Una regamín Cuidado, que batalla Parasez todos Cállate A la como La sangre La madre Ayoyeta eres, vamos a ser igual Bejaré cuenta que eres, y más es más amor Con a los picos que están, más más gente y ñañada A la escuela que hoy votaba, ya llevo yo que fui Hoy hago su toma ahí, pero a la escuela que hoy votaba La escuela que hoy votaba, ya llevo yo que fui Oye, povería Mariana, hoy me voy a banca A la escuela que hoy votaba, ya llevo yo que fui Y el gato yo no hice a perder Y me voy a banca, y me voy a banca Oye, povería Mariana, hoy me voy a banca A la escuela que hoy votaba, ya llevo yo que fui Oye, povería Mariana, hoy me voy a banca Muy bien, caída, ahí está, caída Paso en la flor silvestre que sale a mi cadera Ay, soy tercero mujer, aroca y cure tu masión Tus ojos son un encanto que constante parpadea Aba causa, se hay coba, añeba, sepe, añepe, coa No importa que mi verso sea tu corazón o llega Llego siempre a moñeba De ver a yo que así Como diosa, como flor, mi adorada Azucena Ongero, yepe, aquena, no moñe, que me se volvió Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas Roca y jugo, esa azucena, allá de hoy me ensayo mi Tal vez el tiempo ha dormido y la ingratitud se llena De llevar y ser reina, escribir ese verso Yo no puedo soportar tu mirada, me no tira Añando y se movinima, ese corazón me demora y tú Por los pies o me aguda, me oprime de la vida Añando y se movinima, después de todo lo voy a jugar Hoy quisiera que mi verso sea dulce y compasiva Como diosa, como flor, y adorada como tu vida Seré ilumina querida, para el color que haga Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas Roca y cubo, esa azucena, allá de hoy me ensayo mi Tal vez el tiempo ha dormido y la ingratitud se llena De llevar y ser reina, escribir ese verso Igual que la luna brilla en tus ojos El verde divino de tu mirada Me da la esperanza, mi bien amada Del poder calmar mi rara santo Quisiera brindarte un jardín de rosa Para que la riegues con tu ternura Y siempre conserves esa frescura De ser entre todas las más hermosas En los paisajes de los cielos Muerdos y claros como tus ojos Y en tu carita tus cabellos rojos Que soy culpable de mis esferos Si te comprendieras cuando me entiendo No dejaría ni un solo instante Si yo pudiera ser roto, amante y enamorado Que por ti muero Igual que la luna brilla en tus ojos El verde divino de tu mirada Me da la esperanza, mi bien amada Del poder calmar mi rara santo Quisiera brindarte un jardín de rosa Para que la riegues con tu ternura Y siempre conserves esa frescura De ser entre todas las más hermosas En los paisajes veo mi cielo Fuertes y claros como tus ojos Y en tu carita tus labios rojos Que son culpable de mis esferos Si comprendieras cuando me entiendo No dejaría ni un solo instante Si yo pudiera ser roto, amante y enamorado Que por ti muero En el oscuro silencio Hoy pues pues sentimiento Si yo pruebo a secar Hay potas de heredos Vía mi enorme sufrimiento Mi incansable tormento Agasalba de reje No moñeba boiro Que salen fue huipe Ayando huise de cobe Que ma era andré boi Mierda Besaga os hago hico A que salen morejo A poeta ma haya que o Sin consuelo saño mi Ven de la baña Por me morucuya Por tu yera isa Acerca comita isa Andere que amane así O se le se le sabe A que salamos de desprecio A se contar to aprecio Lo moñeba se botó Se campare sa ya ya Y mi lucero despertino De tope veina boima Se hangase de cobe E moito lloveré Tanta pena será y cuido Marapico en este mundo Nere que E cobe se ve Música Tupa o peor repica Las campanitas de bronce O pepe sea la virgen Añezú ayer bote Y supe ayer un eco De vosso mi permesa Amanda sagrada promesa Será y cunga O anabé O pecera y cunga Ara y potú Panelas rosas O anabas mariposa O anabas Y ese de alegría En medio de un bello día Arecómin esa sarte Ante sarro y la muerte Lo que tuvo Se campan Música 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 Juega pa'o me llero Que jatero que sale Fue de mi caduña O que vive Soy cobe heredero Tapa rojo Ahí salgo a ceñel Pero sayaya Y no se mungueve Cara te voy Con por otro ya A tus piel Tu mar De poca Fue yo que me mete Música ¡Eh, qué tal, Aimee! ¡Eh, qué tal, Aimee! ¡Eh, qué tal, Aimee! ¡Eh, qué tal! ¡Eh, qué tal! ¡Eh, qué tal! ¡Eh, qué tal, Aimee! ¡Eh, qué tal! ¡Eh, qué tal! ¡Eh, qué tal! ¡Qué tal, Aimee! ¡Eh, qué tal! ¡Eh, qué tal, Aimee! Estoy buscando corazón Será mi amor ¡Eh, qué tal, Aimee! 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 Me vais a querer ya de veras sin que te quieras como te estoy queriendo cada vez más hay que tener la inocencia que tiene tu niño para dejarse engañar por tu vanidad mítame a ver en tus redes y estoy perdido pero te hará lo mismo Ya lo verás Te llevo una amada De noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo la amarilla Con puro sentimiento Muchacha atrevida Llegaste a mi vida Llegándome de ilusiones Ya sé por qué te llamo La rompecorazones Y seguimos Seguimos con Tabahí en vivo Y como lo baila Que conquistó Estados Unidos El animador que conquistó Estados Unidos Gabriel Gabo Conquistó Manhattan Conquistó White Play New Jersey, New York Ahí está A ver flaco Escucha como suena el bajo de Robert Mamaron ¿Cómo suena el órgano? A ver Gabo, acompáñame con las palmas bien de arriba a todos No estaba ahí Porque vamos a cambiar de ritmo Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, tres Y la vueltita La vueltita La vueltita Y la vueltita La vueltita ¡Ojo! Quiero amanecer Quiero amanecer La mantana en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Por mi negra gozando Quiero amanecer Entre todos bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Y sigo llorando Quiero amanecer Y sé que con otro Te burlas en mí Y sigo llorando Y sigo llorando Mi amor Queríamos de a ti Y sé que con otro Te burlas en mí Pienso, pienso Solo en ti Olvidarte No podré Si tú sabes Que te quiero Y jamás Te olvidaré Pienso, pienso Solo en ti Y olvidarte Olvidarte No podré Si tú sabes Que te quiero Y jamás Te olvidaré Seguimos, seguimos Seguimos ritmo tropical Con la popular Bastista Tabaire 25 Jorge Seguimos Y seguimos Al amigo Roque Que está enamorado Roque Y sigo llorando Queriéndote a ti Y sé que con otro Te burlas de mí Pienso, pienso Pienso, pienso Solo en ti Olvidarte No podré Si tú sabes Que te quiero Y jamás Te olvidaré Pienso, pienso Solo en ti Olvidarte Olvidarte No podré Si tú sabes Que te quiero Y jamás Te olvidaré Y eso ¿Cómo dices? Flaco Prepárate cariño Porque ya se va Porque ya se va Gabo Prepárate ¿Cómo haces De la tierra y de la silla Ahí? Prepárate Porque ya bailó Gabo La vueltita La vueltita Todos juntos Vamos ¿Cómo dices? Arriba Vamos Miriam Ahí está la vueltita Tío José A ver 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 La vueltita Esa vueltita ¿Cómo dices? Prepárate cariño Porque yo Soy profesional en el amor Prepárate cariño Y ya verás La cosa que conmigo aprenderás Prepárate cariño Porque yo Soy profesional en el amor Prepárate cariño Y ya verás La cosa que conmigo aprenderás Y seguimos Flaco Ojo En bollaruta Curejú A ver A ver Curejú A ver 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 Curejú ¿Cómo baila Curejú? Ahí va Curejú Curejú Cómo dejar de amar Ese Se titula la canción Curejú Curejú Dejar de amarte Mi vida Cómo Si en cada pensamiento Apareces tú Cómo dejar de amarte Ahora Cómo si estás en cada cosa Si vieras cuánto duele Amarte así La popular bandita Está hoy de 25 de diciembre Animando a vivo Jorge Raúl Y el flaco José Javier Torres En vivo Aquí en Roque Alonso Este canto El feliz juguario Nuestro gran amigo Zacarías Omenar El sapito bailador Gabriel Gabón Queda su amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu van y jam No te deje enterar De la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejor estés Pero un cariño Sincero No te olvidarás No te olvidarás No te olvidarás Esto que hoy dejas Y que cambiará Con la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás El aplauso Millonario de amor Canta el flaco José Gabriel Torres Soy millonario de amor Siempre contento yo estoy Aunque soy pobre Todo me trata como un señor Soy millonario de amor Por donde quiera que voy Tengo el cariño De mis amigos Que es solo mejor Para mí la mejor fortuna Es tan solo una De tener amor Descubrir las pequeñas cosas Que son hermosas Como una flor Trabajar, escribir un libro Tener un hijo Creer en Dios Aquí estoy Sí señor Soy un pobre millonario Aquí estoy Sí señor Soy millonario de amor Porque todos somos millonario de amor En la vida En la vida señora Esta canción Ya lo identifica el flaco Sortijero En todos los eventos Gineteras Del Paraguay Soy millonario de amor Siempre contento yo estoy Siempre contento yo estoy Aunque soy pobre Todo me trata como un señor Soy millonario de amor Por donde quiera que voy Tengo el cariño de mis amigos Que es solo mejor Para mí la mejor fortuna Es tan solo una De tener amor Descubrir las pequeñas cosas Que son hermosas Como una flor Trabajar, escribir un libro Tener un hijo Creer en Dios Aquí estoy Sí señor Soy un pobre millonario Aquí estoy Sí señor Soy millonario de amor Pronseguimos con la popular bandita Tabaí de 25 de diciembre La primera agrupación Bandistra Internacional del Paraguay La popular bandita Tabaí de 25 de diciembre Que recorrimos América Junto con Gabriel Gabo Junto con Alcide Riva Junto con El Flaco Ahí Lo vimos compartiendo Nueva York Nueva Jersey Inolvidable 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 Nunca vamos a olvidar Esta gira Por El Salvador Por El Perú Todos Estados Unidos España Si vamos a escribir Un libro de Tabaí Impresionante Tendríamos que lanzar 10 tomos Para que sea completa La historia Saludo a nuestro empresario A Juan Paredes A Ninfa Torres A Pablo Ramírez A Luis Ferreira Y este humilde señor José Torres El Flaco Caramba Ustedes hicieron posible El sueño Que parecía imposible Pero gracias a ustedes Fue posible Gracias a ustedes Gracias a Alcide Riva También Gracias a Alcide Gracias a ti también Gracias a Vive la Vida Telefuturo Que nos apoye muchísimo Claro que sí Y a toda la gente Y a Ultra Sony Que sigue grabando Grabando Sigue grabando Bravo, bravo Seguimos Esto es grande Esto suena grande Y diferente Lo dice la gente Chau Va a ir Olero, 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 olero Más pareja se va sumando Más pareja En pincel En dipales Para que me van los pies, para que lo baile todo le toca el guarare Para que lo baile todo le toca el guarare Para que lo baile todo le toca el guarare Lo escuchó Mingo, Blanco, lo escuchó Mingo, el timbales, el hijo de Charly Núñez El hijo de Charly Núñez, el timbales Yo tengo una rosita que está dañando nación Y esta hora de mi vida es el sueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Y dice la canción Rosita consentida, cariño azucarado Me apoyo de mi vida, fragancia de arremón Que fuera jardinero para regarte el talle Tomarte de caricia, flor de mi corazón Vamos junto con Jorge Rábano ¡Vamos, comisario Ferreira! Vamos, comisario Ferreira Vamos, comisario Vamos, comisario Vamos, comisario Traorro que es ella pues acaba, ya le tiro y te Tradición y cultura, con Alcide Ribasso, Gustavito Ribasso, Gabriel Gabo Que me baila el que lo goza, que me goza el que lo baila Que baila la cumbia colombiana Que me baila el que lo goza, que me goza el que lo baila Que baila la cumbia colombiana Que me baila el que lo goza, que me goza el que lo baila Que baila la cumbia colombiana Quien bien baila el que lo goza, quien bien goza el que lo baila Que baila la copia, copia Quien bien baila y quien no goza, nuestra amiga Fernita Ahí está bailando Fuerza Mariano Escobar, de parte amigo, de parte muchacho Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo me duele el alma Oh, oh, oh Taba ahí con amor, taba ahí con amor Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirle a Dios adiós mi vida Yo quiero decirle adiós en este mundo Yo quiero decirle adiós adiós mi vida Yo quiero decirle adiós en este mundo ¡Vamos! No te preocupes mamita si llego tarde esta noche Voy a llegar hasta la mañana Cuando salgas de mi casa y me demore por la calle No te preocupes mamita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde Pero el siguiente día de la mañana Y si acaso no regreso por la tarde Pero el siguiente día de la mañana Negra no me sueles tanto Déjame gozar la vida Negra no me sueles tanto Déjame gozar la vida Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gabbo! 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 Ya se llega otro grupo más Ya se acopla Gabbo otro grupo ¡Se está sumando, flacos! ¡Se está sumando! Vino mi pariente Me despido con un guayabón muy grande Con mi pecho no es tristeza muy profunda Me despido con un guayabón muy grande Con mi pecho no es tristeza muy profunda Sin posible que me da mi casa Sin posible que se domine la carne Sin posible que se domine la carne Sin posible que me da una recuerda de mi luma Carmencita yo te quiero Si me digas tus caricias yo me muero Carmencita yo te quiero Si me digas tus caricias yo me muero Ay Carmencita, para todas las de nombre Carmen Ay Carmencita como te quiero mi amor No se que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No se que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No se la cuenta si te prende por ella Si me lo quiere que me mates sin tormento No se me cuenta si te sufrenとか Si me lo quiere que me mates sin tormento Carmencita yo te quiero Si me digas tus caricias yo me muero Carmencita yo te quiero Si me digas tus farises no me muero Saludamos a Ailén Para velar para la pequeña Ailén Al Internacional, Rubén Rojas, al lado de esta línea Por eso Rubén, hay en Carabatá y sin salida Rubén Rojas, el Internacional ¿Por qué te enojas? Son las seis de la mañana Ando mal a vos, solo un poquito No más crezco más que el neto Abre la puerta, que sé mi casa y quiero entrar Es tan sano que vos no ves, que no te equivocas a estar No me quería ya regresar, no me dejaba ya regresar Vaya aguantando a los amigos, tú ya lo sabes Yo me quería ya regresar, no me dejaba ya regresar Vaya aguantando a los amigos, tú ya lo sabes O me abre la puerta con la cabeza O qué, 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 o qué te pasa O qué, 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 o qué te sientes Que no sé si no sé si me compré O me abre la puerta con la cabeza O qué, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué te pasa O qué, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué te sientes Si vete hasta breve ¡Oh, oh! ¡Gado! ¡Esto estaba ahí, blanco! ¡Ultra Sorilista! Junto con Gabriel Gado Y el franco Jorge Raúl Jorge Raúl ¡Qué te pasa! ¡O qué, o 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 qué te sientes Que tus vecinos si me contenten ¡O qué, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué, o qué te pasa! ¡O qué, o 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 qué te sientes Presidente, anda breve ¡Prueba! Los engechados éxitos gravos Tropicales Los enganchadísimos Canta Robert Y Hernatera Los incansables muchachos La popular Bautista Tavaé Empecé en nuestro tiempo de haberte conocido Mira mi carita y yo te quiero componer Porque en este momento yo he sido tu amigo Pero lo que yo quiero es que tú seas tu mujer Si quiere nos trazamos de la forma que quiera Procura en una iglesia por lo en sí Pero dime quien fuera minera consentida Porque lo que yo quiero es que tú seas para mí Lo que tú quieras Lo que tú quieras Por matrimonio Si por la iglesia o por lo en sí Lo que tú quieras Por matrimonio Si por la iglesia o por lo en sí Porque yo te quiero Mi negra linda Que yo quisiera que tú seas para mí Porque yo te quiero Mi negra linda Que yo quisiera que tú seas para mí Muchas gracias Zacarías Que sigas cumpliendo muchos años más Y que siempre me seguen con Tavaí Para Zacarías Tavaí le canta Mucha felicidad Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz En tu día dichoso Que los cumplas feliz Prohíbo ¡Sacaría a primer en el yo-yo! 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 ¿Cuándo te cuesta el río que es fraco? O mandamos a la cuñada Será, usted manda Ahí está mamame Ahí manto y juane Sin de donde le manda Usted nunca va a ser renegada Ahora con el almacén Se fue hijo de teniente Arriesgado, perecuita Se fue hijo de teniente Arriesgado, perecuita Eje, va Eee, ¿cuándo te cuesta? ¿Y dónde te cuesta? ¡Ay, tebe, ya, farra! ¡Ay, a vos! ¡Tabaquilla en el muelle de los que dicen bien! ¡Vamos, Jorge, Raúl! Y esto para Zacarías Obedar ¡Suena, Tabahí! ¡Adiós, morena, nepo, naiteba! ¡Se es pura que iré en el de y paja! ¡Age, tan, debe, na, pulsa y te besa por y a mí ¡Oje, ya, taca! ¡Marte, José Solís! ¡Adiós, morena, nepo, naiteba! ¡Se es pura que iré en el de y paja! ¡Age, tan, debe, na, pulsa y te besa por y a mí ¡Oje, ya, taca! ¡Adiós, morena, nepo, naiteba! ¡Era, ya, taca! ¡Se desatán! ¡Aplausos, Jorge! ¡Uepa! ¡Gran televidente! ¡Falástico de Tradicero y Cultura Telefuturo! ¡Ahí está Crescencio! ¡El amigo Crescencio González! ¡Es parte de Paco, es parte de Gago, es parte de Tragón! ¡Ojo, hasta ahí! ¡Ojo! ¡Nosro amigo Gordito! ¡Allá está Gordito! ¡Ahí está Gordito! ¡Gordillo! ¡Que lo bailes, compadre! ¡No sé ni por qué de ti me enamoré! ¡No sé cómo pasó, pero tu amor me volvió! ¡Chancho, negro bailando, Chancho, negro bailando! ¡Cuidado a mí, pensé en mi mente! ¡Siempre, siempre estás presente! ¡Y de estar contigo! ¡Cuidado con cura! ¡Será mi castigo, porque soy! ¡Voy el ladrón de tu amor! ¡Voy el ladrón de tu amor! ¡Voy el ladrón de tu amor! ¡A ver si! ¡Robé tu amor! ¡Y no me arrepiento! ¡Por estar un momento a tu lado, soy capaz de morir ahogado ¡Por la hoguera! ¡No dices, soy! ¡El ladrón de tu amor! ¡Soy el ladrón de tu amor! ¡Así te canta Robert Vera y Artapela! ¡La popular bandita estaba ahí de veintipico! ¡Gabo! ¡Justo con Jorge Raúl Flaco José Navarro Torres! ¡Justo con Gabo! ¡Ahí está Mingo Gómez! ¡Mingo Gómez! Y ahora vives en mi mente Siempre, siempre estás presente Y no estar contigo Será mi castigo Porque soy El ladrón de tu amor Robé tu amor a otro Y no me arrepiento Por estar un momento a tu lado Soy capaz de morir ahogado Por la vera Soy El ladrón de tu amor Bueno, en concierto estaba ahí Soy El ladrón de tu amor ¡Sí, señor! ¡Suena, caballet mío! ¡Escuchen esto! ¡Cuidado con tu teléfono, flaco! Yo tuve un amor Amor tan bonito No puedo olvidarla La llevo conmigo Mi eterno amor Te extraño a cada momento Pero tú no mereces Tanto dolor Fue bonito este amor Pero te has marchado Yo quiero volver Y tenerte a mi lado Yo tuve un amor Un amor tan bonito Que nunca voy a olvidar Que la tradición paraguaya ¡Claro que sí! ¡A bailar, Jorge! ¡Bravo! José Javier, con el flaco Desde Caragual ¡Claro que sí! Te has marchado Yo quiero volver Y tenerte a mi lado Robert Firmando para Paraguay, América Y el punto Tradición y cultura Ahí está Firmando para Paraguay, América Y el punto Para Miriam con este tema Para Miriam ¡No, blanco! Para Miriam Para Miriam Y para Perla Y para Perla Esta canción Al estilo estaba ahí De cantar Para Miriam de Cañese Serás Igual que yo Me parece imposible Vivir Vivir nuestra Si alguna vez Quieres a volver Yo te estaré esperando Mi vida Para amarte muy El agua y fría Son las noches Cuando no estás conmigo Me falta tanto tu cariño Para yo ser feliz Si yo pudiera darte el cielo El cielo te daría A cambio que nunca Me falte tu amor ¡Oh, oh, oh, oh! Que frío Estaba ahí, señores Yo soy norteño Con amigo cantero Baila, amigo Baila, amigo Triste estarás Igual que yo Me parece imposible Vivir nuestra Si alguna vez Si alguna vez Quieres a volver Yo te estaré esperando Mi vida Para amarte muy El agua y fría Son las noches Cuando no estás contigo Me falta dar todo cariño Para yo ser feliz Si yo pudiera darte el cielo El cielo te daría A cambio que nunca Me falte tu amor Y a ver La patecha viene arriba A todos Amigo cantero Lo hacemos El amigo blanco A un rocito cantero A bailar Se ha dicho Con nuestra modelo Con lo mejor Con lo mejor que tiene El Paraguay Estaba ahí Claro que sí Número uno Te he prometido Que te he de olvidar Cuántos queridos Yo te superar Y a bailar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Para el plan Y lloraré Y llorarás Mi amor Y llorarás Y llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Esto estaba ahí Recorriendo el Paraguay Y el mundo entero Con sus éxitos Lo dirige El chino norteño Jorge Raúl Ahí está En instantes Yo soy norteño Por el río cantero Dingo Gómez Seguimos grabando Con ultrasones Y llorarás Y llorarás Por tus caprichos Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Porque aquella noche Te sentía que tu amor Ya no sería como antes para mí Pero fue bonita Pero fue bonita aquella noche Cuando los dos que se han armado Se despedirían así Era desesperarse Cuando yo la vi en el clase Para siempre De mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero está perdido Y que no baila El que no baila Baila, baila Que baile compadre Vamos a bailar Vamos a bailar Que no vean esa vueltita La 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 vueltita Esta no hay en la muralla Llegaron unas chiquillas Baby Darón a la playa Y vimos para la boquilla De la boquilla Nos fuimos Vamos todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más Ya no más Ya no más No, 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 no No me quites el dedito Me lo vuelvo a repetir Porque está muy solosito Y yo no me quiero ir Así no más Así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Así no más Así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, Tania, Tania 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 Tania